¡Suscríbete al canal! Standard & Poor's suele subir el 63% de las ocasiones, no podemos descartar que no sea manipular un poquito el mercado al alza para hacer un buen vencimiento. De momento sí que es cierto que hay datos que apoyan la subida y es una bajada de la volatilidad y eso es importante, pero sí es cierto que el volumen de negocio que están teniendo los mercados con estas subidas no está siendo ni mucho menos alto, está muy por debajo de la media de otras últimas subidas, con lo cual deberíamos de momento mantener la calma, esperar un buen cierre semanal del ESP por encima de esos máximos de 4 años, es decir, por encima de la zona de 1.370 y a confirmar que el DAX pueda confirmar esa ruptura de los 7.000 puntos. De momento es un rebote, un buen rebote, pero no podemos hablar de un inicio de una nueva tendencia tras la ruptura de estas resistencias que aparecen de momento momentáneas. Estamos viendo esta semana como las cosas están ya más tranquilas después de que se haya clarificado un poco el tema del segundo rescate financiero en torno a Grecia. Nos estamos fijando más en los datos macroeconómicos. ¿Cómo están siendo y dónde van a estar las claves esta semana? Bueno, yo creo que sí que es cierto que se ha relajado un poco la situación de Grecia. Es cierto que la inyección de liquidez dada por la Reserva Federal norteamericana y el Banco Central Europeo no ha llegado como se pensaba al crédito particular, no ha retirado el mercado de crédito y desde luego mucho menos en España, pero sí que es cierto que ha provocado que países que antes estaban financiando una media del 7% pues estén financiando una media de un 4%. Eso es buena noticia para las bolsas. Yo creo que ahora mismo el foco va a seguir estando a medio plazo en Grecia. Estamos viendo que sus bonos no están teniendo el recibimiento que esperábamos en el mercado, con lo cual es un foco de tensión permanente, no creo que se vaya a eliminar. Y en cuanto a los datos macroeconómicos preocupan mucho los datos de crecimiento de China, los datos de crecimiento del lunes pasado que reflejaban un aumento exponencial de las exportaciones de un 28% más que el trimestre pasado, con lo cual yo creo que a medio plazo el foco va a estar en ver si el crecimiento de Europa empieza a reactivarse y sobre todo en ver si China puede seguir soportando el crecimiento económico mundial, que es a día de hoy que nos está soportando. Lo que sí que vemos es como el sector financiero está de nuevo subiendo, está de nuevo con un tono bastante positivo. ¿Parece que ha pasado ya lo peor para el sector financiero, para los bancos europeos? Bueno, sigo diciendo que es pronto para saber si ha pasado ya lo peor. Lo que sí que es cierto es que es un sector tremendamente castigado, que está cotizando unos ratios de valoración muy atractivos en entidades financieras que a medio plazo se consideran como solventes. En el caso del BV o Santander estamos cotizando con un PER de nueve veces, cuando la media, por ejemplo, del activo sin riesgo está en un PER 15, con lo cual empieza a ser atractivo para los inversores de valor poder comprar estos precios. Pero desde luego sigue siendo un sector muy castigado, sigue siendo un sector que más va a caer en cuanto se resfríen los mercados. No podemos decir que haya pasado lo peor, pero sí que podemos decir que a medio plazo es una inversión de valor interesante comprar determinadas entidades financieras, tanto en Europa como en Estados Unidos. Los bancos españoles hoy, precisamente, que se ha conocido que pidieron prestado una mayor cantidad de dinero al Banco Central Europeo en el mes de febrero. ¿Qué le parece esta noticia? ¿Cómo vean los bancos españoles? Bueno, pues una noticia esperada, ¿no? Veo un sector financiero español que está en plena fase de reestructuración, en el cual todavía nos quedan ciertas fusiones bancarias por terminarse. Se está hablando de la fusión de Banca y Caixa, de Caixa y Banca Cívica. Nos queda una reestructuración bancaria para hacer un mapa bancario más pequeño. El sector financiero español lo sigo viendo como un sector financiero en el cual ahora mismo solamente tenemos que ver la evolución del IBEX. Y ya sabemos lo que pesa el sector financiero español en el IBEX. Todavía es un sector financiero en el cual los grandes inversores internacionales, los grandes hedge funds, no están apostando definitivamente por él porque sigue habiendo un riesgo país grande. Yo creo que todavía nos queda en el sector financiero español algún susto que otro. Pero insisto que a medio plazo podemos apostar en que fundamentalmente Banca, Banca como BBVA y Santander, bueno, pues sí que creo que están contenidos en los niveles atractivos. Entidades como Popular o Sabadell todavía no sería el momento de entrar en ellas. Una jornada en la que también se están cotizando importantes resultados empresariales en Europa. Por ejemplo, tenemos los de E.ON que están haciendo que la compañía suba con bastante fuerza. No sé si puede comentarnos un poco qué le parecen estos resultados y cómo están siendo los resultados empresariales en Europa. Bueno, los resultados empresariales en Europa están siendo un poquito por debajo de las expectativas que nosotros comentábamos. Con respecto a E.ON realmente no he podido ver los resultados hoy, con lo cual te puedo decir poco. Sí que es cierto que no es un sector, el sector eléctrico en el cual nosotros estemos muy expuestos. Fundamentalmente en España porque creemos que la reducción del déficit de tarifario, el aumento seguramente del recibo de la luz, eso va a penalizar mucho a compañías eléctricas. En el sector español, como Iberdrola o Endesa, seguramente vía reducción de dividendos, con lo cual no estamos expuestos mucho a ese sector. En cuanto a los resultados europeos, seguimos de momento apostando por sobreponderar Estados Unidos a Europa. Dentro de Europa nos seguimos fijando fundamentalmente en el sector de automación y materiales básicos y apostamos fundamentalmente por el DAX extraalemán. Don Juan Pedro, y muy brevemente ya, ¿en qué sectores entonces podríamos fijarnos en Europa? Bueno, sectores, yo creo que ahora mismo, sectores de materiales básicos, valores cíclicos, que van a ir muy a favor de lo que creemos que va a ser para el próximo semestre un incremento del consumo en Europa. Apostaríamos por valores en España como ArcelorMittal, en Europa nos gustan mucho banca francesa, fundamentalmente BNP, Crédit Agrícol, y en Alemania nos estamos fijando mucho en cautización de bancos que han sido muy castigados, como es el caso de Comerzbank. Muchísimas gracias Don Juan Pedro Zamora por ese análisis y por esas recomendaciones. Analista de XTV, muchísimas gracias, un saludo y buena jornada. Buenos días.